Con un gran éxito y un estadio lleno, se llevó a cabo la gran final del torneo de fútbol de Sembrino Cruz Grande en su edición número 44, ante los equipos de Alcones y Ayutla, obteniendo el campeonato de la escuadra de Ayutla de los Libres, con un marcador de 3 a 1, la premiación fue de 300 mil pesos al primer lugar, segundo 130 mil, tercero 50 mil y campeón goleador 2 mil pesos. Buen esfuerzo de todo el equipo y ese era el objetivo y se logró. ¿Al campeonato a quién se lo dedican? A mi hermano que está en el cielo. Y el fútbol da mucha revancha, mi amigo. Empezamos 4-1 contra ellos y todos nos dieron por muertos. Sin embargo, el fútbol da muchas revanchas. Hoy lo demostramos que fuimos el mejor equipo de inicio a fin. Asimismo, se entregó el reconocimiento al exjugador profesional Margarito González Manzanares y actual director técnico en la tercera división. Al parecer está cerrando un ciclo con Alcones, pero bueno, agradecerles antes que nada a ellos por todo el tiempo que me dieron como jugador y a toda esta afición. Felicidades a la colección de Ayutla que vinieron trabajando bien por muchos años y ahorita se les da el campeonato. Felicidades a ellos. El tercer lugar de esta competencia futbolera fue para el equipo de Torino. Asimismo, autoridades felicitaron a los 11 equipos participantes. Ha salido campeón Ayutla bien merecido, la verdad, dieron el alma en la cancha, pero reconocemos la participación y el esfuerzo de todos los equipos que participaron. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.